Ya estarás contenta, Paulina. ¡Rofía está muerta por tu culpa! ¡Cállate, Josefina! Ni siquiera te atrevas. Es la verdad. Si hubieras sido una buena madre, si no la hubieras dejado enredarse con ese muerto de hambre, mi nieta no estaría muerta. ¡La mataste! ¿Cómo te atreves? ¡Estás loca! ¡La única loca, Kierzo! Después de todo lo que hiciste, venir a gritarle esto, Paulina, si alguien aquí es responsable de esto, ¡son tú y Felipe! ¡Lárgate! 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 ¡Lárgate, te saco los ojos! ¡Vete, larga! ¡Te estoy diciendo!